buenas noches como están una vez les hable de la palabra religión que significa volver a unir re ligar se tica re ligar de volver a unir volver a unir aquello que está separado también hay la palabra recordar alguien sabe lo que significa recordar alguien podría escribir aquí lo que significa la palabra recordar qué significa recordar alguien me puede escribir nadie sabe lo que significa recordar recordar significa pasar de nuevo por el corazón recordar cortar viene de cardio del corazón religión religar es volver a unir recordar volver a pasar por el corazón y respeto qué significa respeto alguien sabe lo que significa respeto viene de re expectar expectar es mirar es volver a mirar volver a mirar cuando uno dice hoy hay que respetar esto hay que volver a mirar hay que darle una repasada lo que no significa que haya que aceptar haya que uno cambiar sus valores por la mirada que uno le da al otro necesariamente respetar tiene que ver con guardar una distancia y volver a mirar las antiguas gente navegante por ejemplo a veces podían haber personas de distintas posiciones incluso posiciones religiosas pero si había respeto entre ellos se podía hacer una tripulación con ello hay una película que he visto ya muchas veces que una película más moderna que se llama corazones de hierro con brad pitt donde había un tipo bien religioso un tipo bien libertino un niño sin experiencia y este sargento me parece que era que ya había estado en otras guerras que se yo a pesar que tenían creencias y tendencias de carácteres distintos al haber respeto podían ser una pequeña unidad militar y para los que vieron la película al final unos poquititos se enfrentaron a un grupo grande hay otra película que la vi en el cine pero en un cine familiar en un cine que traía un vecino que es de la fuerza aérea de chile yo siempre he tenido cercanía con la gente de la fuerza aérea porque vivo cerca de la base aérea y donde entrenan militares y donde hay constantemente pasando aviones y viéndolos paracaidistas en la en la en las academias militares siempre se da que también llegan personas con distintas tendencias pero se puede hacer un grupo recuerdo había una persona que trabajaba ahí en la fuerza aérea y traía unas películas de ella y trajo una película que si no me equivoco el la traducción eran siete contra el mundo aquí en mi barrio había un un club juvenil que se llamaba centro juvenil Eiffel eh que lo había hecho Fernando Rodríguez un vecino que murió y ahí en la sede del de este club ponían un telón y ponían esta máquina que era una máquina chiquitita que se yo de 8 milímetros que era 16 no sé y vi una película de unos tipos que eran súper distintos pero muy distinto eh todo hasta físicamente había un negro había un chino había un tipo medio borrachín había otro medio también muy correcto y estos siete tenían que enfrentar algo y pudieron enfrentar ese algo y vencer porque estaban unidos se respetaban a pesar de las diferencias que tenían ahora de grande volví a ver esa película en versión moderna 7 contra el mundo y ahí estaba el chino que tiraba cuchillo había un indio no sé piel roja un tipo pintado que tiraba unas flechas era muy bueno tirando flechas había otro que era había sido alcohólico pero era muy bien disparando con el rifle y así había otro religioso también había un tipo medio salvaje uno gordito que le gustaba cazar osos con sus brazos bueno había de todo y había respeto sé que los grandes cambios de la humanidad por ejemplo cuando hablamos del renacimiento de la época italiana en 1500 cuando estaba Da Vinci y todo eso se hizo porque las personas se sacaron el velo de la falsa religión que nos separa la verdadera religión es para unirnos y pudieron ponerse a investigar por ejemplo que decían los chinos o los japoneses o esa gente que no tiene idea de nuestra cultura y para ellos no existe la biblia ni el paraíso perdido ni nada en estas cuestiones que nos enseñaron y al examinarlos con respeto con esta volver a mirar sus cosas nuestra cultura creció no sé al 1000% mientras todavía nosotros teníamos aldeas con techos de paja y murallas a veces con piedras apiladas eso se llama en Castro le viene el apellido Castro de hecho mientras estábamos nosotros así los árabes y todo ese mundo tenía unas civilizaciones maravillosas que decir de los aztecas y los incas el poder respetar a otros realmente sacarnos ese velo y darles la oportunidad de mirarlo y observarlo nos dio la oportunidad de aprender de hecho en cada civilización hubo momentos en que los que respetaron a los otros pudieron hacer un grupo una unidad como una unidad militar como estos siete contra el mundo y enfrentarse a lo que fuera a lo que fuera recuerdo que a mi tataragüero le encargó San Martín pasar por un lugar que se llama El Planchón tenía que atravesar la cordillera solo con unos pocos soldados y en el camino hacerse amigos de los indígenas y convencerlos de que pelearan por su causa y los apertrecharan o sea, les dieran comida y todo lo que y mi tataragüero lo logró y se hizo un ejército bien variopinto de gente de hecho consciente que lo estaban observando cuando llegó a Chile los espías el chileno pasó por un lugar donde sabía que lo estaban observando y se daban la vuelta por acá y volvían a pasar los mismos para que pareciera que el ejército de él era muy grande en realidad eran pocos hombres se logró esa unidad y hacer todas esas estrategias ganadoras por cierto porque había respeto o sea habiendo respeto puede haber unidad habiendo unidad uno se puede enfrentar a los enemigos grandes y enfrentándose a los enemigos grandes con respeto y con unidad uno los puede vencer estas cosas que les comparto yo sacándolas de la etimología de las palabras también las saben los enemigos por lo tanto no quieren que nosotros recordemos no quieren que nos respetemos no quieren que haya una verdadera religión la verdadera religión no tiene que ver con que todos tengamos el mismo credo hay distintos credos pero hay una sola religión de hecho hasta los libros más sagrados dicen que la verdadera religión es simplemente si hay viudas o huérfanos mujeres solas o niños necesitaban estar ahí con ellos eso ayudarlos hacerse cargo tan simple como eso o sea hay alguien enfermo que uno tiene la posibilidad de visitar y ayudar eso la verdadera religión no era recitar tales o cuales oraciones o ir a tal o cual templo de hecho en la época de Jesús le decían oye ¿dónde tenemos que ir? ¿al templo de allá? ¿o al templo? a ningún templo decían a ningún templo ustedes son el templo resumiendo entender cómo funciona cómo funciona la realidad cómo funciona lo que es la religión la importancia del verdadero respeto es una clave para poder enfrentarnos a lo que sea voy a repetir conceptos que ya he dicho miren aquí tengo una lámina de los cuadros de Marcus Anderson un amigo de Suecia yo estuve en estas piedras allá en el templo de Uppsala el templo de Odín me saqué una foto de hecho aquí mismo o por lo menos de un lugar muy parecido a este este es un niñito que está frente a las runas antiguas del templo donde se adoraba al dios Thor al dios del trueno al dios Odín como el padre de los dioses el mensajero al dios Freyr el dios del sol a la diosa Freya la diosa del amor y de la guerra cuando estuve allá hace años atrás me acuerdo que llegué acá y les conté a algunas amistades que eran medios evangélicos que había estado en el templo de Thor y como que wow y pensé que es raro que es raro si ellos son adultos y han pasado las mismas desilusiones que yo en la religión sigan como no respetando a otra gente me acuerdo que por ahí fui a una una feria del libro y de la embajada de Irán me compré un Corán en español para leerlo y otras amistades medias católicas como que oye cuidado con eso y yo pensaba wow esta gente inteligente que yo admiro porque reaccionan así y me di cuenta que muchas veces el humano puede parecer muy inteligente pero adolece de muchas cosas carece de de unos valores de una inteligencia que ni siquiera es emocional es como inteligencia del alma no alcanzan a comprender que el tipo puede tener otro credo porque nació en nuestra geografía en nuestra época o ustedes creen que si hubiéramos nacido en una aldea perdida en la India estaríamos hablando de Jesús obvio que no estaríamos hablando que se yo de Brahma o de Krishna o que se yo los credos tienen que ver con una situación geográfica una época específica la crianza pero la religión tiene que ver con la unión de lo que está separado y los grandes adelantos de la humanidad se han realizado en tiempos de que ha empezado de nuevo la verdadera religión como estos siete magníficos así se llama la película que se enfrentaron a un ejército unos malvados que tenían tomado toda una ciudad así uno puede compartir con el tipo que creen en las runas vikingas y el evangélico y el gnóstico y el amigo musulmán y el amigo judío y todo y unirnos respetarnos volver a mirarnos y darnos cuenta que si nuestro credo nos está haciendo mejores personas eso es ahora en todos los credos hay gente estúpida fanática y son la mayoría son la mayoría es la gente que no piensa que no le interesa tener una segunda mirada de nada ellos ya están convencidos de algo y eso es generalmente son los primeros en enfermarse y morir y envejecerse y llenarse de problemas en esta vida cuando se les acaba la cuerda del dogma porque tarde o temprano se deben dar cuenta de que oye hay buenas personas allá al otro lado también una vez yo soy siempre veo las mismas películas las veces las mismas y una película que vi como no sé 30 veces o más danza con lobos y la estábamos viendo en una pantalla al aire libre en la estación Mapoche con una estación de tren que era un centro cultural mucha gente sentada en el suelo y hay una escena en que este teniente del ejército de los Estados Unidos que se había hecho como un indígena se vestía como ellos se dejó el pelo largo y se dio cuenta y escribe en su libro que esa gente era mejor que nosotros dice era más pura era más sabia cuando llegó el ejército lo vio lo golpearon le mataron a su caballo delante de él y le dispararon al lobo que era su amigo una escena terrible y triste y ahí estaba lleno de sangre y todo recién se había casado creo con una mujer indígena pero blanca y estaba ahí y se ve una escena que vienen sus amigos Sioux los Lakota escondido y se ve un tipo caminando así a pecho descubierto y un indio que así y le tira una lanza en el corazón y mueren y salen todos los indígenas y atacan a todos los blancos y los matan a todos y rescatan a este hombre me llamó la atención que no sé si habríamos mil personas ahí mucha gente en el momento en que pasó eso todos nos pusimos de pie y gritando como salvaje porque habían salvado a ese hombre que era un buen hombre practicaba la verdadera religión había podido mirar los dos mundos y tomar lo mejor de ambos mundos habemos tanta gente diferente para aprender unos de otros lo he repetido mil veces toda nuestra arquitectura nuestras matemáticas nuestra medicina viene del mundo de los musulmanes la palabra almohada albañil todos vienen de Arabia cuando compré el Corán y mucha gente se espantó no tenía idea que los árabes creen en Jesús no como un profeta para ellos dicen que es un profeta para nosotros por eso hay un cantante que se llama Cat Stevens que se cambió el nombre a Yusuf Cat Stevens Yusuf es el nombre de Jesús en árabe y él lo tiene como un profeta y hay gente enormemente buena ahí entre ellos yo he conocido gente mucho más pura sana y mejores personas que en el mundo que se dice que es cristiano he conocido gente buena en el mundo cristiano también pero no precisamente en el cristiano ortodoxo respetar re respectare religión re ligare recordar pasar dos veces por el corazón todo tiene que ver como oye detente mira digiere fíjate al parecer en esta escuela que se llama la vida y esta es una clave para pasar de curso si no podemos respetarnos respetar al que haya que respetar hay cosas que son dignas de aborrecerla hasta Jesús denunció a gente cosas instituciones que dijan estos tipos literalmente digo son satánicos y curiosamente la religión organizada curiosamente pero extrañamente para el vulgo en la religión organizada también hay gente buena también hay gente digna de respetar ¿se entiende? debemos separar a la gente de sus agrupaciones debemos mirar los frutos de cada uno hoy día subí un video de esta mujer de origen judío francés y chilena también que la mostraron en casi todas las cadenas de televisión del mundo la mujer secuestrada una mujer bien linda joven 21 años pero en casi ninguna televisora dejaron que hablara y si la dejaron no le pusieron el subtítulo estaba hablando en hebreo decía que estaba bien que la estaban cuidando porque tuvo toda esta revuerta de un accidente en un brazo y se veía realmente que estaba bien lo que dejaba de ver la calidad de aquellos que nos dicen que son lo peor de la tierra y a menudo suelen callar cuando los peores de la tierra actúan como cuando asesinaron a un 1,5 millones de mujeres jóvenes y niños y embarazadas y bebés y abuelitos en Irak porque sí o a casi 600.000 en Afganistán todo eso después de las torres gemelas querían poner unas tuberías creo que ya las pusieron para mover una cantidad enorme de recursos materiales de esos países debemos aprender a observar y sacar nuestras propias conclusiones estoy 100% convencido que en el mundo musulmán hay gente maravillosa y también hay algunos que son despreciables estoy 100% seguro que en el mundo judío hay un montón de gente inteligente y maravillosa y hay muchos de ellos que son satánicos y letales y están en puestos de poder lo mismo con los cristianos hay cristianos de iglesia evangélica que son maravillosos son ejemplos de personas pero también se que estos locos fanáticos que creen que saltando bailando y pagando diezmos tienen asegurado el cielo la clave de la vida una de las claves es entender lo que estoy diciendo por eso los grandes avatares de la humanidad como Jesús cuando llegó gente que ni siquiera era judía le decía a qué templo tengo que ir al de Samaria o al de Jerusalén a ninguno tú eres un templo y a la gente que ya tenía la costumbre de ir a sus religiones y templos decía oye permanezcan ahí no sigan los ejemplos de esta gente permanezcan pero si un día los llegan a echar bienaventurados son si un día hablan cosas mentirosas de ustedes y no los respetan bienaventurados buenas señales se entiende que cada uno esté donde quiera que estar recuerdo ese ejemplo de ese capitán ese jefe de cien ese centurión que le dijo a Jesús oye yo soy soldado ¿qué hago? creen que Jesús le dijo oye deja las armas dedícate a la agricultura le dijo sea un buen soldado sea un buen soldado eso y cada uno sea una buena persona donde quiera que uno esté y con el tiempo las posiciones dogmáticas que yo he estado las he tenido también si yo no fui siempre así yo gracias a que vi otras culturas participé de otras cosas me fui ablandando yo fui súper así no es que esto esto porque así me enseñaron y como soy soldado tenía que no es como la vida me enseñó que hay otras creencias que son parte de nuestra cultura ¿sabían ustedes que los días en inglés vienen de los dioses vikingos? mañana es Wednesday el día de Odín después Thursday el día de Thor después viene Friday el día de la diosa Freya nuestra cultura está llena de gente que ha tenido distintos credos esta es una de mis guardianas del otro mundo no les voy a decir su nombre pero esta es una de mis tías abuelas que tenía otras creencias distintas a las suyas o a las mías cuando era niño y supe que existieron estos ancestros que creían otras cosas dije wow ¿y eso qué es? y después me di cuenta que claro sí somos todos distintos de hecho cuando tomé el libro que me parecía el libro más de extremismo que había tenido mis manos en toda la vida el más extremista me di cuenta que no tenía nada de extremista el libro se llama el Corán y en el capítulo 2 me parece dice que los judíos los árabes los cristianos los gnósticos los sabeos aquellos que aceptan la divinidad en la medida que se van haciendo más sabios por el conocimiento por la razón dice que todos ellos son de la misma religión son todos hermanos todos van a estar en paz si es que hacen el bien si son buenas personas insisto como en esas películas o como en las tripulaciones antiguas cocinero chino navegante vikingo médico árabe o judío tripulación gente fuerte gente noble si tienen creencias o no da lo mismo pero que no peleen por esas cosas así se formaron las bases del idioma que estamos hablando el castellano reinos que tomaron lo mejor de árabe judío gnóstico cristiano y dijeron vamos de aquí en adelante vamos a hablar este idioma el que se hable en los castillos el castellano pasó en bizancio ha pasado en todas las épocas de luz pasó en el renacimiento cuando tradujeron todos los libros árabes o en árabe porque venían libros que venían de la época de Grecia chinos todas esas catapultas y esas balletas que inventó da Vinci no las inventó da Vinci da Vinci fue uno de los traductores se abre todo un mundo de sabiduría cultura y verdadera religión cuando uno se da cuenta que lo que uno considera que es religión no son religiones son credos y un credo es un credo fue algo que yo acepto desde mis emociones ni siquiera con la razón pero si ese credo me hace una mejor persona voy en camino de la religión de la verdad de religión de religiares de volver a unirme a aquellos que vibramos igual aunque sean de distinto credo y unirnos no solamente entre nosotros sino unirnos con aquello eso ese esa esos con el nombre que ustedes quieran darle recordar volver a pasar por el corazón religare volver a unir lo que alguna vez estuvo unido y ya no respetar volver a mirar respetar ¿me entienden? así funciona la realidad y es la clave como digo no solamente para avanzar a grandes pasos en esta vida y traer luz a este mundo sino que por lo que estoy viendo es una de las claves para cuando llegue el final pasar a la otra etapa y reunirnos con los nuestros en nuestro mundo curiosamente todas estas creencias antiguas incluidas las de los silks hablaban de nuestro origen celeste y que de alguna forma estamos aquí hasta los mapuches decían que ellos vienen de Huñilve estrella Venus y que ellos no eran así braquicéfalos que significa caras redondas no ellos eran de color blanco y azul como Krishna como el danzarín celeste y que venían de esa estrella y fueron arrojados aquí los hombres y las mujeres puestas con delicadeza todas las culturas hablan de lo mismo un lugar un origen común y una llegada acá que nos dividió en colores credos lengua y cuestiones y parece que la forma de hacernos aptos para regresar ya sea que estemos castigados aquí o en campaña de lo que sea la forma de regresar es volver a unirnos con aquellos que debemos unirnos esto no es unirnos con todo y todos unidos de la mano no, no, no no, no no, no no funciona por los frutos se conocen el trigo con el trigo la cizaña con la cizaña las manzanas sanas en un cajón y las podrías para los pájaros para los chanchos y para hacer las tierras de nuevo todos van a tener su oportunidad pero no todos al mismo tiempo la verdad no es para todos al mismo tiempo los que suben la montaña son los que han subido cerros más chicos antes los que se suben a una Harley Davidson son los que antes aprendieron a andar en bicicleta así que hacer lo que vinimos a hacer de este mundo hacerlo bien a respetarnos ojo que respetarnos no significa aceptarlo todo del otro hay gente que uno puede respetar pero uno se aleja y si llega el momento hay que enfrentarlo no confundamos el significado de las palabras ellos lo saben y nos confunden con el lenguaje por eso nos llenan de letras de mierda sazonadas con ritmos pegajosos para que los niños tararen estas cosas ojo con el lenguaje en el lenguaje hay poder bien queridos amigos y amigas será hasta mañana los que quieren estudiar más profundamente me pueden escribir a freireramon arroba gmail punto com hasta mañana acuérdense que significa recordar religión respetar aprendaselo de memoria enséñalo a sus hijos del ejemplo chau